¡Buenas tardes a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Todavía conociendo sitio? ¡Oh, qué pasa! ¡Eh, les aplaudo para que la gente te haya pensado lo que se ve! Bueno, una vez más, muchísimas gracias a todos por venir. Es un gustazo, una vez más, pero el principal así de yendo, pero luego parte de culpa, ya tenéis vosotros que nos habéis estado dando muchísima cancha por las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro blog, prácticamente desde el inicio, con lo cual os agradeceros especialmente a todos vosotros, porque si este proyecto va cogiendo fuerza y va tomando forma, también es gracias a vosotros. Así que, otro aplauso por vosotros. Bueno, antes de seguir con los agradecimientos, me gustaría pedir otro aplauso en esta ocasión por Mayela Fernández, de Busco Comunicación, que es la que ha hecho este carnet tan chulo para esta sesión, pero que no ha podido venir porque ha sido macho hace muy poco tiempo. Entonces, no, no, es bueno que se fue. ¡Qué bonito! Entonces, un aplauso muy fuerte por ella y por Yune, que esperemos que sea una... Y ahora sí seguimos con la ronda de agradecimientos en esta ocasión, a la unidad de cine de Donostia Cultura, por ayudarnos a que este proyecto se vaya consolidando poco a poco, también a Cervezas San Miguel, porque se ha unido a la aventura de Banda, y esperemos que por mucho tiempo, y también al Dinero, que después os explicaré por qué, todo a su debido tiempo. Así que, otro aplauso. ¡Venga, vamos a ir calentando el motor de Banda! ¡Ale, Banda! Bueno, las películas de Banda, ya sabéis que no hace falta presentarlas demasiado porque las conocéis de sobre. En cualquier caso, uno de los nuestros es una obra maestra del cine de Gansers, que por si no lo sabíais, este año cumple 25 años de su estreno. Bueno, así que qué mejor manera de celebrarlo que verlo pues aquí en pantalla grande y en el cine original. Y por otro lado, el gran Lebowski. Pues si hay una peli molona ahí enrollada, pues es precisamente esta locura de los hermanos Coen. Y ahora llega el momento que más me gusta de las sesiones de Banda, señores y señoras. ¿Sabéis cuál es? Las preguntas, claro que sí, porque son pelis del culto, que seguramente muchos de vosotros os habríais de memoria los diálogos y muchas de las escenas. Pero quiero saber hasta qué punto os las sabéis. Con lo cual, necesito voluntarios. A ver, un voluntario, por favor. Vale, ahí hago la primera pregunta. Ponte a decir para que se te oiga a contestar. ¿De quién es madre en la vida real la señora de Vito, la madre de Tommy? Premio, claro que sí. ¿Os las sabíais por ahí? ¿Os las sabíais? Pues a la vida que ni llegué. Bueno, bueno, bueno. Vamos a una siguiente pregunta, esto es un poco más fácil o no, según se mire. Ahí empieza el cachorro. Bueno, una pregunta así un poco general. ¿Qué bebel nota? ¡Cruzo blanco! Vale, ahí, ahí, al que se acaba de levantar, lo voy a poner. Esa era la pregunta un poco trampa, que lleva su mala camiseta no es tan fácil. ¿Qué es lo que lleva el ruso blanco? ¿Cómo se hace? ¿Cuánto haces bien para que te vean? A ver, sale un poquito de reír. No, no, solo chiles tú, que eso no vale. Anda, ven pa' aquí pa' que te vean. A ver... ¿Cómo te llamas? ¡Cruzo blanco! ¡Cruzo blanco! ¡Cruzo blanco! ¡Cruzo blanco! ¡Cruzo blanco! Dinos cómo es la receta de luso blanco, para que todos se enteren. Pues no estoy muy seguro. Eh... vodka, azúcar, licor de leche... no, licor de café, perdona. Leche. ¡Galúa! ¿Galúa? ¡Galúa! ¡Galúa! ¿Lo has dicho bien? ¿Lo has dicho bien? ¡Galúa! ¿Le damos la camiseta? ¡Galúa! 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 No, porque todos ya se me van... ¡Hala, venga, está para ti! ¡Muchas gracias! ¡Venga un aplauso por él! ¡Galúa! 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 Pues va a ir a la siguiente pregunta. A ver, ¿quién me contesta? Por aquí. No, me dice que no. Bueno, pues, 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 pues... El de barbas que está al lado del fotógrafo, por favor, el que está haciendo justo así, tú. Sí. Sí, sí. Ponte de pie también. Muy bien. ¿Cuántas veces dicen FAD a lo largo de toda la película? ¡Uhhh! ¡Galúa! ¡Galúa! ¿El qué? Aproximadamente justo. Justo. ¡Galúa! 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 A ver... ¡A la morena de ahí por favor! ¡Venga! Para arriba. Lo que vamos a hacer a continuación... ¿Cómo es tu nombre, perdona? Aizka. Aizka y... Yeli. Vale, Aizka yeli. Lo que vamos a hacer a continuación... Ya habéis visto el fotocall, habéis visto los bolos, ¿no? Es un momento muy importante en una de las películas, ya lo sabéis. Pues es lo que vamos a hacer, una pequeña competición. ¿Vale? Vamos a poner ahí unos bolos. Y el que hacéis algún strike ya... El que más os los tira, pues es el que se lleva a la cocina. ¿Os parece? No. Bueno, y mientras tanto, recordaros que no sé si lo sabéis, pero que en el bar hay muchos blancos, por cierto. Ya habéis probado. ¿Qué tal estaba rico? ¿Cómo que estaba bien? Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos? Vale. Pues vamos a dar una bola para cada uno. ¿Quién dice los dos? Eli. No hace falta chupar la bola, en cualquier caso. Venga. ¿Vale? No hace falta. ¡Vale! 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 La verdad que no solo ha puesto nada difícil a la gaita, como no lo supere el paso de la ENS. Bueno, pues ahí estaba la regla de esta tarde, que como he dicho antes, como estoy en la blanda, pues vengan a la galiceta para cada uno. Y que hablando de guanas, que no podréis pasar por el fotocol, que después os lo paséis muy bien, viéndoos el ruego, haciendo el tonto y esas cositas. Bueno, ahora qué es lo que toca, que ya es casi casi un clásico de las sesiones de Batman. Conocer el doblete de la próxima sesión, que se celebrará el próximo 30 de mayo, coincide con el rosa y hola. No estamos en el programa, pero no importa. Podéis venir perfectamente igual a la principal. Bueno, ¿queréis saber cuáles son esas películas? Decirme a ver si adivináis, por curiosidad. Bueno, deciros dos cosas. Deciros dos cosas. Uno, que os hemos tenido muy en cuenta en nuestra elección. ¿Os acordáis en la primera sesión que os pedimos qué tal? Y la segunda, que yo sí para vosotros iría cogiendo las entradas en cuanto salieran a la venta, porque creo que van a poner. ¡Ale! ¡Dentro el trailer! . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!